vamos a ver esto vamos a ver esto vamos a ver esto este es el joven que lamentablemente ya no está con nosotros mire su familia joven hanset de escena aquí no de acuerdo ahora nuestra familia por la mamá de hanset que dios le dé fortaleza porque la necesidad todas las que están aquí y todos los que están aquí que son padres y madres saben que eso es un dolor que nadie puede llenar señor gracias señor porque en medio de la tormenta bueno creo que muchos ya saben la noticia la nefasta noticia del joven hansel quien laboraba como delivery en la pizzería pisarelli la pizzería que está ahí en el sancho sama dice aquí refugio laboral el abogado excelente ayer a las 11 20 se le dio cristiana sepultura el joven hansel de escena quien se o en medio de sus labores entre comillas porque estaba haciendo trabajo que no debía hacer dice aquí que luego de nuestra investigación hicimos contacto con varios de sus familiares y amigos los cuales coincidían de que era un joven obediente educado trabajador y con cualidades humanas excepcionales a pesar de su joven ser un joven de escasos recursos económicos nunca le faltó el afecto de sus familiares su familia me informa que la empresa se ha mantenido en contacto con ellos en medio del rol y agradecen el interés de todos por darle curso y continuidad a esta penosa noticia pasa los restos de ram de hansel y conformidad a todos sus familiares miren el grupo de pisarelli que se llama grupo boran ellos habrían colocado un comunicado donde yo lamentaba la pérdida de hansel el problema de hansel aquí es que hay un problema república dominicana que las empresas te contratan si vamos a hablar del caso también del carro es del minibuete que la policía que andaba utiliza la fuerza tú sabes para detenerlo porque tiene un músico del día y no dejaba en paz a los moradores bueno el vídeo aquí este el vídeo de los agentes de la gente llegan tú sabes el problema es que hansel estaba haciendo trabajo que no le correspondía y otra cosa ese restaurante pisarelli esa pizzería si no me equivoco el presidente declaró día de duelo nacional eso significaba de que se supone que como era un día de duelo no debería estar elaborando esa pizzería que hace esa pizzería elaborando no se supone que deberían estar todos los negocios cerrados de entretenimiento de la pizzería de la que la pizzería no una farmacia o sea una pizzería no 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 creo yo que sea algo de de primera necesidad es que no y cuándo no se supone que no era no laborable que el empleado trabajaba si quería o sea sin que ya no no laborable que el empleado no debió abrir y abrieron no se debía trabajar ese día la pizzería pueden abrir si no es el caso y está muy feo y no edica que está en comunicación no 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 ustedes tienen que pagar porque ese gerente tiene que tienen que tienen que votarlo el quien el gerente o el quien sea que lo haya mandado se supone que si el delivery no tiene que estar barriendo república dominica en un sistema muy malo que todo por la empresa o sea tú puedes arriesgar tu vida arriesgar lo que tú quieras por tu empresa por empresa que se empezaron en mía no es que uno no sea colaborativo a las empresas claro y que sea colaborativo hay que ayudar hay que hacer lo posible por 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 uno dar algo más que lo que uno por lo que uno fue contratado no digo eso pero como tú pone a un delivery a un mensajero a que te dedique barriendo un agua supuestamente sólo que dijeron supuestamente eso lo que dijeron no vamos a decir no que ellos fue así no supuesta y alegadamente él estaba barriendo una agua porque era domingo en la mañana y como todo el mundo sabe en santo domingo yo vio él vi el sábado completo entonces parece como que no sé si eso estaba goteando no sé qué era el punto de que hansen lamentablemente no va a estar con nosotros por una posible imprudencia por parte de su de su equipo verdad de su empleador de su manager de su gerente de su supervisor que lo puso a hacer algo que no debió estar haciendo y eso sigue repitiendo ser república dominicana lo siguen haciendo lo ponen a hacer cosas que no son entonces el grupo el comunicado que yo hicieron público vamos a colocarlo aquí en youtube un comunicado donde ellos lamentan lo que ocurrió si lo tenemos aquí mírenlo aquí el comunicado es aquí y aquí el grupo bona eso es el grupo bona dice aquí el grupo bona a opinión pública bona casa por pasa por el gran pesar de informar sobre el fallecimiento de nuestro colaborador hansen cercena nuestros sentimientos están con todos sus familiares y allegados ante el paso de la tormenta este fin de semana y amparados en que las regulaciones oficiales del estado que dispusieron de que el negocio es esenciales como supermercado establecimiento de comida su higiene operando para su curso en el pizarre y abrieron al público con personal muy reducido debido a la gran acumulación de agua en nuestra sucursal de la avenida venezuela en santo domingo este se dispuso de un grupo que un grupo de colaboradores realizarán trabajos de limpieza en dicha tienda antes de su apertura según la información recabada hasta el momento antes se electrocutó este domingo con un cable de tendido eléctrico público mientras se especifica que fue público que no fue de ellos mientras se encontraba en el techo de la mencionada sucursal haciendo labores para remover el agua acumulada allí hacia los desagües del edificio y de manera accidental tocó uno de los cables de alimentación eléctrica del entendido público su pérdida es y será irreparable para todos y nos encontramos dando toda la asistencia del lugar a su familiar con sentimientos de gran pesar además estamos trabajando de la mano de las autoridades para tener el informe final de este caso y reforzar la seguridad operacional para casos de emergencia eso lo que ellos dicen el carro el carro la policía así es a lo que ellos dicen ellos lógicamente ya están diciendo que fue un tendido del cable del cableado público lógicamente van a tener tienen que decir eso porque ellos no pueden caer en en una demanda por algo que también haya sido por sea ellos pusieron a muchachos sea lo que no estaban haciendo ellos están salvaguardando eso hay que dejarlo claro se están salvaguardando no va a querer admitir de que fue un desacierto por parte de ellos el ponerlo a él a él el pobre muchacho hanser hacer un trabajo que no debió hacer se va no sé por qué ellos dicen no que tuvimos que nosotros bajar la cantidad de empleados no sea no no era cópita en una situación donde según lo que ustedes especifican ustedes no debieron haber cerrados entonces ustedes son esenciales entonces no sé por qué limitaron el personal ese día y provocaron que este muchacho que es de libre se pusiera dedicar la data limpiando de ustedes o sea donde se supone que tienen que tener un encargado de eso de una persona que sepa que es peligro y que no porque él desconocía probablemente de eso pero nada va a haber una familia que este 24 de diciembre va va a estar va a haber una silla vacía como siempre he dicho va a haber una silla vacía una silla que no va a ser cubierta por nadie porque el muchacho el pobre vela no estará ahí entonces el caso de los policías miren república dominicana es un país que no nos damos hartos no damos alto de la bulla estamos a alto de la bulla ya el ciudadano tranquilo no le gusta tanta bulla porque está bien usted puede poner su musiquita bajita en su o en su casa verdad pero miren como ese tigre andaba con ese músico porque ellos son los dueños de la calle escuche el dueño de la calle él iba él iba con ese músico verdad entonces los monos se retiraron verdad a la mala porque esos tigres son imparables quizá no debieron hacerlo así pero quién sabe porque estos tigres uno no sabe bajo qué sustancia es que utilizan o sea la sustancia lo va a pegar o apel ya están pasando otros niveles uno no sabe bajo qué sustancia que esos tigres van a la calle porque esos tigres van desacatado entonces los policías cuidados en salud para que esos tigres no vengan le dieron atrás porque los tigres tienen en su sobra tuvo ese sector miren eso bien esa huevita yo quiero una de esas yo creo que es una es una una honda una toyota de esa station como año 91 21 por ahí esa huevita mía con chole y tienen esa huevita en esa baile es una reliquia maestro mira ahí ahí va ahí hay más dinero invertido en música que lo que hay de vehículos mire ese asunto ese asunto tienen ellos que controlen su bulla controlen chubac que controlen subir yo estoy a favor de eso lo que quizá no debieron tú sabes pero esos tigres son incontrolables esos tigres lo bulloso hay aquí mucho bulloso en este vídeo yo tengo problemas con los bulloso pero nada espero que haya entendido el problema que todos policías que no están bien preparados y ellos vieron esos tigres así lo tenían harto y lo pararon para quitarle la música fácilmente saben cómo es piensa me suscriba si no vemos ahorita bye bye